La decisión de reabrir la causa contra Oscar Ares, que fue desestimada en 2014, se tomó esta semana, cuando la Fiscalía le comunicó al expresidente que deberá comparecer con su abogado para declarar sobre el caso de crucitas, indicó el Ministerio Público en un comunicado. Ares sería investigado por el posible delito de prevaricato, es decir, la falta de obligaciones y deberes a su cargo, al firmar en 2008 un decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional, es decir, la explotación de la mina Las Crucitas, en la localidad norteña de Cutris, en la zona norte del país centroamericano. El decreto permitió otorgar la concesión de la mina a la canadiense Infinito Gold, que no llegó a operar porque la justicia costarricense rechazó el permiso por el potencial daño ambiental. Por el mismo caso, el entonces Ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, fue sentenciado a prisión, pero la condena fue anulada por un tribunal de apelaciones que ordenó un nuevo juicio, el cual comenzó en septiembre de este año. El proceso contra Ares fue desestimado en 2014 por el suspendido fiscal general Jorge Echavarría, pero lo retomó la fiscal a enterina en el cargo, Emilia Navas, quien consideró necesario ahondar la búsqueda de elementos de prueba que no fueron incorporados en la investigación original. Siendo uno de los actos primordiales y necesarios en la investigación obtener la declaración del señor Aria Sánchez, el mismo lunes 30 de octubre el expresidente fue citado personalmente para que se presente con su abogado defensor a rendir la declaración indagatoria ante la fiscalía. La zona de Las Crucitas fue invadida meses atrás por mineros artesanales que provocaron graves daños ambientales por el uso de mercurio para extraer oro y el lanzamiento de desechos en los ríos de la zona, por lo que fueron desalojados la semana anterior con un amplio operativo policial. Gracias por ver el video.